El periodista Iván Soto Hernández, director de En Vivo Durango, denunció amenazas por parte del gobernador del estado, José Rosa Saiz Puro. Presentó un audio de una llamada realizada el domingo, en donde le advierte del proceso que iniciará en el estado en su contra. Iván Soto dice que el propio mandatario le pidió que grabara la llamada para que supiera por qué lo demandaran. Y en el audio se escucha que Rosa Saiz Puro niega reiteradamente coartar la libertad de expresión de los medios y aseguró que la demanda se encuentra en contra de un padre omiso en el cumplimiento de sus obligaciones. Esto por la violación que sufrió la hija del periodista el año pasado. Soy José Iscuro Torres y quiero decirte que va a presentarse una denuncia penal en tu contra. Quiero decirte que esta ocasión vas a tener que responder por la omisión de cuidados en la que incurriste y que derivó en la violación de tu hija. Y ahora, ¿por qué, gobernador? ¿Qué delito cometí? Pues estaba en tu responsabilidad el cuidado de tu hija al ser menor de edad. Así que tan son responsables ellos como tú, a ese grado de mezquindad.